Buenas, esto es Libertad de Expresión en el que surja. Yo hoy quiero hablar de la película que más defiende el capitalismo que he visto nunca. Es el mayor exponente de crítica anti-Estado y mayor reflejo del liberalismo y de la propiedad privada que he visto jamás. Y sinceramente parece como si hubiese escrito por el nuevo Ayn Rand o la nueva Ayn Rand. La película va de lo siguiente. La película se centra en un instituto privado que lucha constantemente para seguir siendo privado. También hay un contrapunto que es una especie de organización política que va inmiscuyéndose en el Estado poco a poco. Mediante violencia, mediante amenazas, mediante manipulación y mediante bastantes técnicas consigue irnos infiltrando. Algo parecido podríamos ver en la derecha como el Partido Fascista o por la izquierda como las FARC que se infiltran igual. Este grupo organizado, armado que quiere el poder, lo primero que ve es que necesita capturar la educación. Y necesita que la educación sea filtrada y sea puesta para sus propios intereses. Y lo primero que hace es atacar al mayor instituto privado que hay. Este instituto privado lo que hace es defenderse constantemente y va repeliendo durante toda la trama y durante toda la saga estos ataques de infiltración del Estado. Esta película defiende el capitalismo a un nivel que incluso defiende el derecho a portar armas de los menores de edad. O sea, los niños de ese instituto tienen armas, todos y cada uno. Bueno, les enseñan cómo manejarlas, les enseñan cómo protegerse con ellas, cómo defenderse de los enemigos. Y es una... te acaba demostrando que gracias a eso es que se mantiene la paz y se mantiene la libertad. Si no, están totalmente acabados. Poco a poco se van viendo los estragos que hace el Estado al inmiscuirse en la educación privada. Van cada vez en el instituto, se va volviendo más público, van metiéndose profesores que manda al Estado. Y hay una profesora que representa totalmente los valores del Estado, de la burocratización, del reglamento, de las normas, del comportamiento totalmente estructurado por un burócrata. Que es de los personajes más odiados, incluso más que el mayor enemigo y el jefe de toda esta organización. Poco a poco van habiendo muertes, van habiendo desapariciones, van habiendo problemas. Llega un momento que los protagonistas, que son los propios ciertos alumnos de ese instituto, deciden abandonar el instituto. Deciden abandonar totalmente esa educación porque ven que esa educación pública no les está sirviendo de absolutamente nada. Y lo que hacen es luchar en la sombra contra el gobierno para poder mantener ese instituto privado. Gracias a las armas que tienen, gracias a las armas que se han proporcionado ellos mismos, pero que se les permite usar. Van luchando contra todo esto. Hasta que finalmente consiguen echar al Estado, consiguen privatizar otra vez el instituto y consiguen tener una educación de calidad y de verdad. Y realmente esta película no es ni más ni menos que Harry Potter. Esto es básicamente todo lo que pasa en Harry Potter. En Harry Potter lo que vemos es que Voldemort intenta controlar al Estado. Una vez tiene al Estado, va inmiscuyéndose en Hogwarts. Va sustituyendo a profesores, va quitando lo que no le interesa, va intentando quitar poder a los que ya estaban anteriormente. Va cambiando el reglamento, quita, hay un guiño al control de armas, que precisamente es el control de la asignatura de defensa contra las artes oscuras, la vuelve inútil. O sea, los que les estaban enseñando para usar armas, intenta limitar todo lo que puede el uso del arma, que es la propia varita. Luego, llega un momento que Harry Potter y demás deciden huir de allí, porque acaban viendo que está totalmente controlado por los mortífagos y por Voldemort y por toda la magia oscura. Huyen y entonces es cuando se consiguen enfrentar y consiguen volver a tener la escuela privada tal y como comenzó. Si esto no es la mayor defensa del capitalismo, no me imagino una película que lo defienda mejor. Ninguna otra, hay una institución privada tan defendida que es la salvaguarda de la libertad, que incluso con menores armados y que te centra mucho en eso, te acaba enseñando que la libertad es la eterna vigilancia de todo el mundo y que necesitamos estar preparados para absolutamente todo, desde mucha metáfora, pero acaba diciendo esto. Curiosamente, la escritora, J.K. Rowling, es de izquierdas y es defensora del partido de los trabajadores inglés, pero los valores que tiene son totalmente lo opuesto, o por lo menos lo que refleja, son totalmente lo opuesto a lo que defiende el partido con el que está más relacionado, aunque quizá simplemente es que ser de izquierdas vende y es mejor no llevar la contraria a la masa, pero nos puede estar diciendo muchas cosas con sus libros. ¡Gracias!